Maricarmen Sequera, ella es de la organización TEDIC. ¿Cómo estás, Maricarmen? Gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Elías, gracias por invitarnos también a compartir nuestro punto de vista sobre este tema. Sí, sí, sí. Estábamos leyendo acá, empresario Cristian Chena comunicó vía redes sociales que tienen la prohibición de mencionar a una mujer en una causa caratulada como violencia contra la mujer. Ante la notificación del Poder Judicial a Chena, abogados se expresaron y argumentan que esto corresponde a una censura. Y bueno, ya que te tenemos de primera mano, Maricarmen, ¿por qué esto es una censura? Bueno, a ver, el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental que se encuentra en nuestra Constitución Nacional. No es un derecho humano que nuestros estados hayan firmado esas convenciones, sino incluso está en nuestra Constitución Nacional. Entonces acá tiene que ver con una mirada también de ausencia del juez, del juzgado, de tener una interpretación más integral para aplicar censuras o restricciones de derechos fundamentales. Esto como primer punto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una afectación directa o un derecho fundamental que se encuentra en la Constitución. Y como se sugiere, ¿verdad? Si es que el Estado va a... Porque es muy importante entender, ninguno de los derechos humanos son absolutos. O sea, significa que va a haber excepciones, el Estado pueda justificar la restricción de forma justificada, ¿verdad? La restricción del ejercicio pleno de un derecho, que puede ser derecho a la manifestación, que puede ser derecho a la circulación, derecho a la dignidad y, en este caso, derecho a la libertad de expresión. Para esta doctrina, es necesario sí o sí, en la doctrina de libertad de expresión, debe cumplir el test tripartito. Que tiene que cumplir, para justificar una restricción, ¿verdad? De parte del Estado, tiene que ver, en primer lugar, que esté prevista en la ley. En segundo lugar, que sirva para proteger este interés legítimo, reconocido por este derecho internacional. Y, por último, debe ser necesario y proporcionado para proteger este interés legítimo. Entonces, más allá de que existan buenas intenciones del Estado, en este caso, el juez, de poder proteger a la víctima, no aplicó el test, lo cual hace que si no cumplió el test, significa que hay una censura. Y, en este caso, una censura previa, injustificada, desproporcionada, que restringe de manera injustificada, ¿verdad?, el ejercicio de Cristian Quezana. ¿Qué pasa con relación a lo de la ley 577-16? ¿Tiene algún asidero a argumentar eso? Bueno, el proyecto de, o sea, perdón, la ley contra toda forma de violencia hacia las mujeres, ¿verdad?, que es la 577-16, es obviamente un, tiene, la forma de interpretar esto tiene otro fin, ¿verdad? Bueno, el objetivo de este proyecto, o sea, de esta normativa es proteger a las víctimas. Sin embargo, estamos viendo de que en las prácticas que está utilizando para restringir el derecho a la libertad de expresión, tanto de periodistas, de hacer investigaciones y publicaciones de personas públicas, y en este caso, obviamente, también. Si vemos el caso en sí, y esto es como una interpretación más objetiva, el Cristian Chezana no acepta la intimidad de la persona, sino en realidad pone en duda, ¿verdad?, información de interés público, lo cual eso es mucho peor, porque estamos hablando de que no es una violencia que le están dando, o sea, a ver, son personas públicas, las personas tienen que aceptar que las otras personas no pueden estar de acuerdo, se puede molestar, pero aún así, si esto, si la respuesta institucional ante este tipo de violencia, que incluso puede considerarse como violencia, es desproporcionada, afecta el derecho a la libertad de expresión, estamos hablando de que esta ley se está utilizando para la censura. Y en realidad, tiene un fin absolutamente desviado, porque la ley nunca fue pensada de esa manera. Entonces, la discrecionalidad que el juez está utilizando para aplicar esto es totalmente inconstitucional, para la libertad de expresión y censura, y por otro lado, también, no quiero decir que hay mala fe, pero obviamente se está utilizando, no solamente en este caso, sino vimos en otra, que la aplicación se está utilizando para censurar los discursos de interés público. ¿Cuáles son los siguientes pasos ahora, doctora? Yo creo que la defensa va a apelar esta notificación. Cuando accedan al total de la sentencia, supongo que van a apelar esto. Yo creo que la defensa va a analizar la sentencia, y supongo que estos dos puntos que todos los abogados y abogadas de libertad de expresión estamos diciendo, supongo que van a utilizar como defensa. Otro paso importante es también que los anunciamientos, los lugares donde obviamente analizan también estas aplicaciones de sentencia, que lamentablemente son discrecionales y desproporcionadas, tienen que tomar como desafío este tipo de ejemplo para poder, con estas excusas, mayor capacitación a los juzgados, mayor fortalecimiento al Poder Judicial, para poder evitar que este tipo de sentencias se sigan haciendo. Para mi entender, esta no es la primera. Existen para Guay varias intenciones ya de censura previa en redes sociales, y esto obviamente es preocupante, porque es una tendencia, y está afectando no solamente los derechos, sino también tiene un costo gigantesco al Poder Judicial, con esta calidad de sentencias que hace que retrocedamos en cuanto a derechos fundamentales y garantías del Estado. Para entender nomás, la defensa de la señora Giselle Mosqués argumenta que Cristian Chena, el empresario de medios, le está violentando a ella al publicar cuestiones que tengan que ver con su amorío, con una figura política muy prominente del oficialismo. Dependientemente al tema, ¿verdad?, uno, o sea, puede ser aplicación quizás de decir, esto tiene que, o sea, hay otra forma de aplicar, qué sé yo, limitación de daños, perjuicios, otro tipo de cosas, no necesariamente aplicar a que haya una censura. Hay otra forma de infamación, está también en el Código Penal, ¿verdad?, para poder tener una herramienta de respuesta, pero la sentencia nunca puede hablar de discursos futuros, ¿no? No podemos hablar de que Cristian no puede no solamente pensar, hablar y nombrar, esto también es bastante raro, porque en la lógica, capaz que él no lo pueda hacer, pero ustedes, yo, todas las personas podemos hablar y ella no va a tener las herramientas y los recursos económicos para hacer una acción judicial con cada una de las ciudadanías a nivel, no sé, nacional, extraterritorial, porque podemos hablar de eso también en España o Argentina. Entonces, también tiene que ver con la lógica de cómo funcionan las redes, cómo funciona la tecnología y cuál es la respuesta que los jueces deben dar ante este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, el gran desafío acá tiene que ver con que el Poder Judicial, ¿verdad?, a través de sus centros de fortalecimiento, también los jurados en juiciamiento, también tienen que hacer sumario a este tipo de cosas, porque no solamente tiene que ver con una falta de capacitación para entender la complejidad del derecho fundamental en Internet, sino que también sale carísimo. Estamos viendo la poca calidad que existe, ¿verdad?, en las sentencias cuando los jueces abordan esto sin una mirada integral, ¿no? Entonces, mezclan interpretaciones. Bueno, la verdad que la idea tampoco no es pensar que hay una mala fe en todos los juzgados, de que quieren usar las leyes de forma muy distinta a la que se creó. Entonces, acá la idea es que los jueces también busquen ayudas, ¿verdad?, de otros colegas para poder ver y interpretar mejor ese tipo de leyes. La verdad que es bastante desgastante este tipo de situaciones. No es la primera. Eso quiero dejar en claro. La verdad que pasa muchas veces. Creo que de público conocimiento este año va a ser la tercera o cuarta, ¿verdad? Entonces, también es entender que esta es una tendencia muy equivocada de los juzgados a nivel nacional. Correcto. Muchísimas gracias, abogada. Y realmente vamos a seguir. A mí resulta muy interesante como la vuelta que ha tenido esto y vamos a seguir contactando con usted. Gracias, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.